La Selección Nacional de México buscará su segundo triunfo cuando se vea las caras con su similar de Chile en partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA. El conjunto mexicano viene de vencer tres goles a dos a Costa Rica, en lo que fue la primera victoria del brasileño Ricardo Ferretti en su segundo interinato al frente del Tri. El cuadro andino derrotó al equipo mexicano en cuartos de final de la Copa América Centenario 2016 y no calificó a la Copa del Mundo de Rusia 2018. El técnico de la selección chilena, el colombiano Reinaldo Rueda, busca reencontrar a ese equipo que ganó todo en Sudamérica en 2015 y 2016, pero no ha sido sencillo, ya que algunos de sus referentes no atraviesan por su mejor momento. Además, deberá pensar ya en un cambio generacional en algunas posiciones, porque hay elementos que será difícil que cumplan con todo el siglo rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022. La cancha del estadio La Corregidora de Querétaro será el escenario donde se llevará a cabo este cotejo, que está pactado para desarrollarse en punto de las 21 horas. Notimex.